bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de noticia royal tenemos un buff de emergencia para el mago evolucionado parece ser que le ven un poco débil y han decidido subirle su escudo veremos en qué consiste este buff que llegará mañana día 7 con el mantenimiento y los cambios de balance así que si quieres estar bien informado siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar la royal público en x twitter los cambios de equilibrio de mayo llegará mañana también solucionaremos un error menor con las estadísticas del mago evolucionado ya que la vida del escudo actual es menor de lo que pretendíamos el escudo 322 a 381 pero esto no era real de corrigieron porque evidentemente no eran los datos correctos y después volvió a postear si buena captura después de volver a verificar la información el ajuste correcto será en realidad 313 a 371 disculpen por el error o sea le van a subir el escudo de 313 a 371 esto va a ocasionar que el escudo aguante un poquito más porque ya sabéis que esto es a nivel 11 nivel 11 con lo cual al nivel 15 tendrá muchísima más vida el escudo pretenden hacerle un poquito más fuerte ya que la gente que lo ha estado probando incluidos los creadores de contenido hemos dicho que está muy débil aunque para los cohetes y para también las bolas de fuego pero el escudo moría muy rápido y le mataban también a él rápido con lo cual esta pequeña mejora esperemos que le haga un poquito más fuerte y hasta aquí el vídeo si me quieres apoyar como creador ya sabes código sergio 17 22 en la tienda de cualquier juego de supercel a vosotros no os cuesta nada es gratis y a los creadores nos ayuda muchísimo nada más gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo